Este día, 5 de diciembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Odette Jojox. Nació el 5 de diciembre de 1914. Falleció el 27 de agosto del año 2000. Odette Jojox fue una actriz y escritora de nacionalidad francesa. Nacida en París, Francia, tras estudiar danza en la Escuela de Ballet de la Ópera de París, comenzó su carrera en el cine en 1930. También ese año se iniciaba en el teatro con Louis Jouvet, en la obra Intermeso de 1933, casada con el actor Pierre Brasseur en 1935 y madre de Claude Brasseur en 1936. Se casó por segunda vez en 1958 con Philippe Agostini. Se alejó del cine para dedicarse a la literatura. Fue autora de numerosas novelas, piezas teatrales y ensayos sobre Nisphar, Niepce y la danza, y de una novela para la juventud evocando el baile Côte-Jardin, Memories de una Rat de 1951, adaptada a la televisión con el título Elage et Rose. En 1994 escribió sus memorias. Entré de una artiste. Odette Jojox falleció a causa de un accidente cerebrovascular el 26 de agosto del año 2000 en Francia. Fue enterrada en el cementerio de esa población, junto a su marido, Philippe Agostini. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz y escritora de nacionalidad francesa Odette Jojox, recordando este día 5 de diciembre la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!